bueno mi hermanito él entendió por ahora está también asimilando toda esta situación ya que todo fue enfrente de él decía que no fueran como él quien no pidió ayuda y que por eso había sucedido lo que pasó la familia debería ser un refugio pero para dos niños en cali colombia se convirtió en un espacio de violencia durante dos años vieron a su padre golpear a su madre y también a ellos y en sí su madre soportó hasta que decidió poner fin a esta relación pero un año y medio después fue asesinada por su espareja y lo hizo frente a su hijo este feminicidio lamentablemente es parte de una triste realidad en américa latina caroline la hija mayor hizo público el caso en redes sociales buscando justicia y prometiendo que su padre pagaría por lo que hizo hablamos con ella para conocer su historia era un ambiente demasiado tóxico disfuncional explosivo tenso muy disociado la verdad entre nosotros a pesar de que viviéramos bajo el mismo techo mi papá es una persona muy violenta es una persona que responde ya sea con malas palabras o con golpes en mi mamá siempre durante toda su vida fue violentado por él siempre todo el tiempo que estuvieron juntos yo también y al igual que mi hermano también mi hermanito menor mi papá no es una persona con la que tú puedas hablar no es una persona razonable no es una persona que ceda su posición muy fácilmente porque para él todo o su respuesta es una mala palabra o es un golpe entonces mi mamá siempre estaba bajo esa opresión de mi papá siempre estaba buscando su aprobación ya que pues si ella hacía básicamente algo que el papá no le gustaba inmediatamente sabía que iba a tener un problema bastante grande con él mi mamá le dijo literal ya no más hace un año y medio ya ellos no estaban juntos ellos ya no convivían juntos ya no vivíamos juntos solamente vivíamos juntos mi mamá mi hermano menor y yo pero mi papá ya no vivía con nosotros desde hace un año y medio mi papá procede a perder el trabajo en la multinacional que trabajaba y él empieza a ver también el comportamiento de mi mamá de que ya no soportaba sus maltratos sus malos sabores de boca todo el tiempo y él se va de la casa se viene para caloto cauca se va y se instala en la estación de bomberos para la que trabajaba ya que él es sargento y empieza pues él a hacer su vida por acá y nos quedamos mi mamá mi hermano y yo sin problema en la casa y pues él iba de vez en cuando a visitar a mi hermano pero pues no mantenía con nosotros ella no vivía allá él trataba de buscarla él trataba como de buscarle el lado sin embargo ya no se lo daba ella le dijo que no quería estar más con él que ella ya no toleraba más la misma situación de siempre en la casa con él entonces pues de que simplemente tuvieran contacto ya sea por mí y por mi hermano pues que somos sus hijos y que se preocupara por mi hermanito menor que respondiera por él ya que por mí él no estaba respondiendo entonces ese fue el único motivo por el cual mi mamá le habló para que siguiera respondiendo básicamente por la manutención de mi hermano y para que siguiera conviviendo pues con él porque yo ya había decidido y le había hablado mi mamá desde hace muchísimo tiempo que pues yo no quería literalmente convivir con mi papá de acuerdo a todo lo que me ha hecho pasar yo mi papá le guardo bastante sentimiento entonces había decidido ya alejarme mucho de mi papá entonces pues de que simplemente se preocupara por mi hermano y que le hablara de mi hermano mi hermano mi hermano aquello pero de mi nada por más que le pidiéramos ambas de que se preocupara por mi hermano y que buscara la manera de pasar tiempo con él de brindarle el amor y el acompañamiento que mi hermano necesitaba pues para él no más verlo saludarlo y decirle que lo amaba dos tres segundos e irse nuevamente era suficiente y pues nos tocaba a mi mamá y a mí responder por literalmente de todo el sustento de mi hermano pero pues los íbamos ambas con mucho amor incluso le decía a mi mamá le dije a mi mamá no a mí no no le digas nada no le digas más nada de él no le pidas más que responda por la idea no me gusta que fuera como mendigarle amor mendigarle algo que él no le quiere dar entonces yo me pongo a trabajar y yo respondo por mi hermano y pues así fue durante un tiempo él se quedó quieto él ya no respondía por mi hermano empecé a responder yo por mi hermano pero pues seguía ahí teniendo contacto con él lo seguía llamando de vez en cuando y ya nada más yéndolo a visitar de vez en cuando hace unos dos tres años ella empezó a cambiar bastante conmigo para bien ella se volvió una persona muy comprensible muy amorosa muy muy sorora muy no sé cómo sería la palabra correcta pero creo que la palabra que describe todo su esplendor a mi mamá es el aprendizaje es una mujer que estaba llena de muchos traumas llena de muchas situaciones negativas y aún así intentó sacar lo mejor de ella en este último año tanto para ella como para mi hermano para mí estaba siendo muy feliz nunca la había visto así estaba siendo muy alegre yo nunca había visto mi mamá con una sonrisa todo el tiempo siempre la veía llorando y de mal humor y últimamente estaba espléndida simplemente mantenía sonriendo por todo así que este último año fue muy lindo lo que pasé con ella los momentos que viví con ella este año fueron muy lindos fueron muy enamorables yo tengo un carácter muy similar a como era ella en sentido de la resiliencia soy muy fuerte a pesar de que yo me estoy cayendo a pedazos por dentro porque mi hermanito tiene que verme como un roble él es quien está siguiendo mis pasos no puedo permitir en esta situación tan crítica verme afectada porque si me sensibilizo de esta manera pues básicamente no tendría él en quien apoyarse porque si los dos estamos mal pues dos malos no haríamos nada juntos entonces yo tengo que verme así fuerte de que con una sonrisa todo el tiempo para él tengo que verme como alguien a seguir para él para que él no se me desvanezca mientras terminamos en todo este proceso de aceptación claramente porque esto no se procesa de un día para otro muchos comentarios que vi decían que me quería volver famosa o quería lucrarme de lo que había sucedido con mi mamá y la verdad es que no esta es una manera de demostrar de proyectar el caso de mi madre para darle visibilidad de visibilizar la luz hacia el caso de mi mamá para que no quede en la preclusión para ejercer presión para que me den una respuesta por parte de las autoridades inmediatas y así podemos decirlo para generar conciencia a las mujeres también de que entiendan de que no está bien normalizar el tipo de cosas que mi mamá normalizó muchas veces y no la culpo tampoco culpo a las mujeres que lo hacen pero entonces este es un llamado a que mujeres a la primera se vayan no tienen que esperar a que lleven una vida de esta serie de comportamientos negativos de su pareja hacia ustedes hasta que realmente cumpla con todas sus amenazas así como lo hizo mi papá lo expuse de una manera fría cruel dicen cruda pero es que así es mi realidad yo no puedo pintarles mariposas de colores y decir es que mi papá mató mi mamá y estoy súper feliz porque no es así es una realidad que ustedes deben de afrontar a las personas que saben y que les han sucedido estas cosas lo lamento muchísimo saben lo difícil que es pasar por esto no es sencillo salir en redes para darle visibilidad al caso de la persona que es más importante en tu vida porque para mí mi mamá es sagrada y tener que señalar al agresor y que el agresor sea tu papá no es sencillo salir a hacer esto y creo que es de hay que tener demasiada valentía para señalar incluso a tu propio padre y haber cometido este acto y pues de esta manera la gente se sensibiliza y al generar este tipo de sentimiento muchas veces recaemos a pensar en realmente yo estoy pensando bien estas acciones que yo he tenido hacia esta persona realmente son sanas o esas acciones que esta persona que dice ser mi pareja hacia mí de verdad son sanas entonces nos ponemos a cuestionarnos con este tipo de cosas y empezamos a empezar una desconstrucción propia para ver si lo que estamos permitiendo o lo que estamos haciendo está bien entonces bueno esta fue mi manera de alzar la voz por el caso de mi mamá siento que fue la correcta yo sé que a muchos no les va a gustar sé que muchas otras personas me van a apoyar y agradezco de todo corazón a las personas que lo están apoyando que lo están compartiendo la verdad no me interesa que hablen de mí sino de que expongan el caso de mi mamá vuelvo y lo reitero hablen del caso de mi mamá expónganlo compartanlo hagan demasiado ruido contando que le sucedió a mi mamá no de mí sino de mi mamá ayer hice un live y le dije que le dieron consejo a los niños de su edad que lo estuvieran viendo y decía que no fueran como él quien no pidió ayuda y que por eso había sucedido lo que pasó y le estaba explicando de que no tenía la culpa de absolutamente nada que él era un niño espectacular que nada de eso había sido culpa de él él se siente muy culpable la verdad porque él se quedó petrificado básicamente cuando vio todo eso estamos en este momento ya emprendimos el camino de ruta con las psicólogas y con mi abogado administrativo también que me está ayudando en cuanto a la parte legal de mi hermano sobre la custodia y demás justamente ellos se fueron hace una obra de aquí de la casa y pues la buscamos la ayuda profesional primeramente para mi hermano para mí y pues ya vamos a iniciar con toda la familia pues en este proceso de aceptación él comete los hechos en mi casa en jamundí él sale en la moto y viene acá al pueblo acá a Caluto él habla con uno de sus compañeros él no llegó directamente a la policía él llegó directamente a la casa de uno de los compañeros a decirle lo que había hecho no lo dijo como algo grave dijo que había simplemente hechuzado a mi mamá luego llaman al teniente de la institución del cuerpo de bomberos él le cuenta lo que sucedió él dice que entonces que se vayan a la inspección de policía lo ponen pues a disposición de la policía él lo reseña y a las dos horas él sale libre sí, lo que nos dice uno de los policías que estuvo de turno ese día fue que bueno en el momento en que él ya lo dejan en libertad llega una señora diciendo que es la esposa y familiares pues por parte paterna de él que lo recogen y se lo llevan eso fue lo que nos dijeron que espero de que si existe un dios él te llene de mucha sabiduría que te perdone él que sepas que lo que hiciste no tiene remedio que dejaste un niño sin el amor de su vida que dejaste una niña sin una brújula sin un norte que me quitaste lo que yo más amaba en la vida que no lo hiciste al frente mío porque sabías que no te lo iba a permitir porque muchas veces no lo hice que espero que Dios pueda calmar tu dolor y que en Dios tú puedas encontrar quizá un grano de esperanza pero que tú sepas y yo creo que es algo que tú ya sabes que por mi parte nunca vas a tener perdón voy a trabajar demasiado en tratar de hacerlo pero por el momento no lo vas a tener sé que le pesa sé que te pesa papá si es que te puedo llamar papá cosa que no deberías porque no te la mereces pero de que te aseguro de que mi hermano va a crecer en base de todo el amor que tú nunca pudiste darle que tú nunca quisiste darle que va a ser un niño espectacularmente exitoso eso sí te lo aseguro y de que no tengas duda de que va a crecer con la imagen viva del amor que era mi mamá y es que mi hermano te perdona que él tiene un corazón enorme y dice que te perdona espero que el caso de mi madre sea para ustedes un espejo un ejemplo de lo que puede llegar a pasar si ustedes normalizan cosas que no deben y a los hombres a los caballeros como deberían ser que entiendan que la mujer es como el petalito de una rosa hay que cuidarlas hay que respetarlas hay que amarlas hay que hacerlas sentir maravillosas y de que a todos que cuando el respeto se pierde no existe nada de que la base fundamental del amor y de una buena convivencia y de una convivencia sana es el respeto mujeres no se queden calladas denuncien hablen no tengan miedo y nada un fraternal abrazo a todos los que nos están apoyando a mí y a mi familia en todo este proceso la verdad es que los comentarios positivos siempre van a llenar un poquito el corazón de que la vida no va a ser igual pero agradezco de todo corazón el ruido que me han ayudado a hacer con lo de mi mamá de verdad sé que yo no lloro sé que parece que estuviera fría y sin sentimientos lo cual no es así pero esta es mi manera en la cual yo debo a ustedes emitirles un mensaje para que ustedes me ayuden a pasar la voz tengo que mostrarme fuerte entiendan tengo un niño que viene detrás de mí y no puedo demostrarle una figura débil tengo que ser una figura bastante fuerte tengo que ser un pilar bastante fuerte y nada muchísimas gracias a todos en lo que va del 2024 Colombia ha registrado al menos 271 feminicidios un aumento alarmante en comparación con el año anterior las víctimas en su mayoría mujeres jóvenes y muchas veces madres son asesinadas brutalmente en diversas regiones del país Colombia se encuentra entre los países de América Latina con los índices más altos de violencia de género junto con Brasil México Honduras y Argentina Caroline y su hermano quienes perdieron a su madre en este feminicidio ahora reciben apoyo legal y psicológico aunque no podrán borrar lo sucedido buscan justicia aprender a vivir sin ella y seguir adelante y ¡Gracias!